Mi querido abuelilio, no pasa por no reservarse la barba tan seguido, pero bueno, muy bien, hoy viene algo inesperado, mi George, el profesor escondido, está escondiendo ahí, el profesor colándose en la toma, el profesor, siempre entre botellas, pero ahí está el profesor, si les gusta la figura del profesor, ahí hay un link para que lo compren, entrenle al profesor, al ritmo del profesor, hace poco tiempo carnal, hace poco tiempo realmente nos encontramos con una botella que nos sorprendió, posiblemente es la botella más sorpresiva que hemos tenido, buenísimo, buenísimo, porque es la botella más culera, pero es una de las más culeras, culera en cuanto a chafa, y aparte está chafa, si, hasta el vidrio, es vidrio, se oye de ese vidrio que se rompe, es como, ya lo dijimos, vean aquí el capítulo completo, es como la granadina, como el jarabe de, la tapa de peña fiel, tapa de escuerdos, la botella parece ese jarabe de barra, exacto, en cambio esta pinche botella elegantísima, no, oye el botellón, no, la tapa, una de las botellas más bonitas que hay, un decanter, ahora, esta madre pues, mira vamos a ir, no, no, que comparas, pero esta madre te cuesta 15 dólares, y esa madre, esta madre te cuesta como 60 dólares, 50 dólares, estamos hablando de casi 5 veces, entre 45 y 55, prácticamente 5, son 4 veces más, entonces con lo que te compras una de estas, compras de 3 a 4 de estas, porque decidimos ponerlas en comparación, pues esta nos encantó, fue una sorpresa, está buenísima, esa nos encantó, esta no nos encantó, es muy buena, ahí esta el video, si, pues esto es lo mejor que venden de Jack en México, este, pero por mucho, no, ahora, ahorita vamos a ver, si tuviéramos, si las viéramos otra vez, en frente a nosotros, cual escogeríamos, esta vamos a hablar tantito de, ah, íbamos a hacer un blind, pero porque no hicimos el blind George, entonces es que está muy, muy obvio, el color, ahora está muy obvio, totalmente diferente, entonces iba a ser una mamada, pero este, el color va ganando single bar, este es 94 proof, este es 80 proof, un poquito menos, proof gana este, este trae, no dice cuánto, este es el que está listo cuando está listo, calculamos entre 4 y 6 años, y este no dice tampoco, este no está listo nunca, pero entre 4 y 6 años también, este es un straight bourbon whisky, que no dice, entonces otra vez, la regla de la straight bourbon cuando no dice, te garantiza que tiene 4, este tiene etiqueta de Halloween, este tiene etiqueta de, de boda, El mundo vaquero. El mundo malboro. ¿Cómo se llama? Red Dead Redemption. Un juego de vaquero. Red Dead Redemption. Los mejores juegos que ha habido. Ahí está. Estará seguro en una cantina de ese pueblo. 80 maíz, 8 rai, 12 cebada malteada. 63 maíz, 27 rai. Y 10 en cebada malteada. 15 dólares, 50 dólares. Y una diferencia enorme de patrones y notas. Exactamente. Ahora, ¿ustedes cuál creen que ganen? No, no le vamos a preguntar a nuestro amigo Lino de Jackman. Porque le va a ir a Lord Grandad. Claro, con su apellido de Jackman. Bueno, Lino. Un abrazo, Lino. Te queremos a pesar de tus malos gustos. Te he dedicado a nuestro hermano Lino, que es el mayor coleccionista de Jack Daniels en Sudamérica. Es el embajador de Jack Daniels en Sudamérica. El más grande que conocemos. Uno de los embajadores. El más grande, sin duda. El más grande que conocemos. El más grande en todos los sentidos. No nada más por el tamaño de su colección, sino por el tamaño de su corazón. Te queremos. El Lino también nos regaló... Aparte es rocker. Ajá, rocker, güey. Y nos regaló unas gorras de Jack, güey. No sé dónde quedaron. Ahora que hicimos el remake acá de todo esto, no sabemos dónde quedaron. Están en una caja. Las vamos a volver a poner por aquí. Entonces, yo creo que hay que abrirlas. O sea, aquí no puede haber pop. Porque esta madre es otra vez de Peña Fiel. Pero, a ver, es el pop de este nomás para recordarlo. A ver qué tal el pop del single barrel. Sí, la... Ay, de la chingada. Uy, de los mejores pop, güey. Sí, estaba bien pegada, güey. A mí se hace que... Más bien lo que falta es voltearla un poquito. No la habíamos abierto desde que hicimos el último video. Sí. Me salió esta madre, güey. Sin duda. Que no sé cuándo fue, güey. Véanlo ahí. Pues va. ¿Sabes qué problema? ¿Qué te parece si a Tito... Ah, tenemos unas copitas de... A Tito Whisky le damos chance de que sea el... Old Grandad por obvias razones. Muy bien. Un abrazo, mi querido Tito. No me juzgues. Y Tito Whisky tiene, entonces, el Old Grandad y el Glencairn tiene el Single Barrel. Digo, por inicio de cuentas ya sabemos que el color... Pero, pues, güey. No, no vive tan diferente en el vaso, güey. Sí se nota. Sí, güey. ¿Cómo lo hagas? ¿Así por lo contrario en Lucierna? No, yo creo que... Yo creo que no, güey. No, güey. No, güey. No, güey. O es video que te está estorbando. Un chéreo, güey. Están casi iguales, güey. Están casi iguales, güey. Están casi iguales, güey. No hay diferencia. No se hubieran dado cuenta, güey. Bueno, está bien. Pero, vamos a probar de suceder. La una... A ver. Vamos a ver. Vamos a ponerlos a bailar. Vamos a ponerlos a bailar. Pues el Jack Dan es el colgar más chido. Tiene más alcohol, güey. Pues... Fíjate que sí, güey. De hecho, las pedías que las pedías son... 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 Tardan. Una puta carnaña de mano. O sea, eso significa tarda mucho. ¿A ti te gusta ver gotitas o vergototas? No. No, no. No, no. No. Vergoteas. ¡Ve! 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 Vamos a probar primero... ¿Qué te parece el single barrel? Ajá. Me parece que es el que tienes en tu manopla. Mi querido Jack Danielilio. Salud. Me huele a... A banana. Me huele a cenicero, güey. ¿A banana? A cenicero, güey. Me huele a cenicero, güey. Huele a banana. Yo creo que es lo único que no cree Jack Daniels en todas sus expresiones. Todo huele a banana y a solvente. Este es el que menos huele a solvente, definitivamente. Bueno, no. No es el que menos porque ya conocimos... Ya tenemos el gusto de conocer la colección de Bonded. Pero... De lo que hay aquí en México... Es el que menos huele a solvente. Es bueno. Es muy bueno, la verdad. Sí. A mí me cae bastante bien. Bien. El perfil de Jack, al fondo, no es tan imponente la mezcla de banana con acetona como el número 7. Bueno, el número 7. Por eso este es mucho mejor. Ya lo hemos hecho. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Me hicimos la... Madness contra el nariz, güey. A ver. Madness contra el nariz, güey. Y la otra, muy bien. Está fresco, pero... No sé qué. Me dicen que va a ganar Jack Daniel. ¿Querés? Sí, en el nariz sí. 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 Mucho más. Porque está un poquito insípido. Ahora sí me supo un poquito insípido. Comparada con este, ¿no? Sí. En nariz gana Jack Daniel En botella gana Jack En nariz gana Jack En pop gana Jack En precio gana Orrealidad En tampa de square gana Orrealidad En botella de culera gana Orrealidad En etiqueta de Halloween Gana Orrealidad En mundo vaquero gana Jack Daniel En mundo de las barras y los carabes Gana Orrealidad En casa del hino Gana Orrealidad Vamos a probarlos Ya probamos el single barrel Que la verdad es que no defrauda Es buenísimo Bien, bien, bien Bien, bien Fused Tea de mango y manzanilla Por favor Patrocínanos Patrocínanos Antes de que otra cosa suceda Y nos vayamos con Jack Daniel Desde que llegue Ah Desde que llegue el hipo Se nos convenza Si, bueno, nariz No tiene nada que hacer Wey Nada que hacer Vamos a probar Esta huelecita Aquí si, ya se puso más pareja la cosa La verdad Para ti Es muy rico Digo, más que cuesta 15 dólares Wey, contra 50 Está mucho más completo el Jack Que no lo sé Hacia mucho que no me ha gustado tanto trabajo O una decisión Sí, sí Está muy rico Creo que está más completo este En precio En relación precio-calidad En relación precio-calidad Si se da un tiro Híjole carnal Es muy rico Creo que yo me voy a ir A chingar a mi madre Porque no sé No sé ¿Está difícil? Sí, está difícil Te lo juro que no sé No sé Otra vez Espera Mmm Este tiene más Más Bueno, este de la de Kolda Ese Madrazo extra Que Buscas mucho en Morbuns ¿Qué es Morbuns? Empiecen Chale No le pide nada No lo sé No lo sé No me puedo decidir No le pide nada Vamos a declarar Un empate ¿Un empate técnico? Un empate técnico Profesor Decidera Se lo vamos a Ya sé Vamos a La próxima vez que veamos al profesor Va a tener el voto de calidad Va a tener el voto del desempate Le vamos a poner Este aquí Estas dos Y él va a decidir Cuál ganar Vamos a invitar al Lino de Jackman Y al profesor de Alcalá Se pega un tiro aquí Imagínate Pero la logística no nos lo permite Pero Este Vamos a Vamos a Ahora Fíjense lo que estamos diciendo Rui 15 dólares Y 50 dólares No Pues hay una diferencia enorme Pero Grandísima calidad Sí, claro Para que no se vayan No se vayan Con la finta De que Más dinero Es Es mejor Ya viste lo que pasó con el Bakers No Que Que no resultó ser tan mejor No resultó ser tan mejor Como Lo pintan Y como Lo Lo venden Lo venden 65 dólares No lo sé Ok El problema con el Bakers Si vieron el capítulo Pasado Fue que Otra vez Por 65 dólares Hasta vista el Bakers Estos Russell Puestan 30 40 Y le dan en su madre Al Bakers Sin ningún problema Habría que ponerlo a competir También le dan su madre Yo creo que Los Sol Forrester 1920 Yo creo que sí Y cuesta Digo Pues si lo pones con uno De Con el precio De high De high proof En su rango de precio Hay quienes rompen los 5 En un rango más abajo Hay en el rango El hocico Ahora en este Aquí está muy disparejo El tiro en precio Pero está Parejísimo en calidad En nariz En nariz En aroma En nariz ganó Jack De mitad Fsema Sin duda Entonces si lo ves como un combo Pues por eso empata O sea Precio Gana Precio calidad El de abolicio Precio calidad Gana el abolicio Nariz Gana Gana el Jack Y en En paladar Están parejos Entonces pues Está parejo Entonces Ya sabes Si traes 15 dólares Y no te alcanza Esta se la van a llevar A la boda Nice Y esta se la van a llevar A la posada Del oficial Esa es buenísima Palacio Es cierto Esta debe de entrar En nuestra próxima Posada Nadie 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 te va a pedir Porque le van a hacer El juicio Ese güey Está tomando La rellenó La talleta pintada Chico Pacacho Adulto Roca Miren tus cabras Poca madre Muchas gracias Señores Vamos a terminar Con esto Ayúdenos con las redes sociales Más culeras Que hay en la historia De la humanidad Explícales eso Nosotros siempre Les decimos Que estamos presentes Casi en todas las redes sociales Del mundo actual Nada más nos falta Twitter Pero Twitter nos vale Verga Y más aún Con Elon Musk Un saludo Elon Musk Patrocinanos Este Y entonces Pues tienen que ayudarnos A encontrar La red social Más culera Que nos hemos ocurrido A nosotros Para Donde no tengamos Que encuera Para que estemos presentes O si si Ponypal Por fin El ombligo de George Ahí le entramos Ahí le entramos No pasa nada Señores Muchísimas gracias Por acompañarnos Búsquenos en Facebook En Instagram En Ya aquí Evidentemente Youtube Y en ¿Cómo se llama La otra chingadera? Tiktok Metroflok Y en Metroflok Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!